Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Si aún no me conoces, encantada de conocerte. Yo soy Ana Tensia y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las creencias. Vamos a ver cómo podemos identificar esas creencias que de forma inconsciente nos están limitando para ver cómo podemos cambiarlas y transformarlas en creencias que nos potencien mediante un ejercicio de cuatro pasos. Este vídeo es la continuación de otro que hice hace algún tiempo en el que hablábamos de tres creencias que estaban frenando tu crecimiento. Ahí ya introduje el tema de las creencias, cómo nos afectaba y cómo nos influían nuestras creencias en nuestros resultados, tanto personales como profesionales. En el vídeo de hoy no me voy a centrar en eso, sí que te lo voy a dejar al final de este para que puedas ir a verlo si todavía no lo has hecho. Sin embargo, hoy no vamos a ver ninguna creencia en específico, sino que te voy a enseñar a que tú sepas identificar en ti las creencias que te están limitando en este momento y mediante un ejercicio vamos a ver cómo puedes transformarlas. No te saltes la primera parte del vídeo y vayas a ver directamente el ejercicio, porque el ejercicio no te va a servir de nada si no sabes cómo identificar tu creencia y viceversa. Si llevas tiempo en este canal, sabes que siempre recomiendo tener un cuaderno o un diario de crecimiento personal. Si tú ya tienes el tuyo, lo que veamos en este vídeo, cómo identificar una creencia y cómo empezar a trabajar en ella, ese ejercicio de autoconocimiento, puedes desarrollarlo en ese cuaderno y en tu diario de crecimiento personal. Y antes de empezar, recuerda que puedes suscribirte a este canal clicando sobre el botón que encontrará más abajo donde dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, empezamos. Bien, pues vamos a empezar a ver cómo podemos cambiar creencias. Para esto es importante que empecemos por definir qué es una creencia. Las creencias son afirmaciones o pensamientos que damos, por cierto, sin cuestionarlas. Simplemente pensamos que son verdad, que son así. Hay creencias que nos potencian y hay creencias que nos limitan. Si queréis indagar y profundizar un poco más, como os he comentado en la introducción, hay un vídeo específico en el que hablamos más en profundidad sobre las creencias. Te lo voy a dejar al final de este vídeo. Pero, ¿cuáles son las creencias que tenemos todos de manera más común? Y aquí es donde podemos ver cómo podemos identificar en nosotras esas creencias. Las identificará porque empiezan por yo soy o no soy. Por ejemplo, yo soy tímida. Como soy tímida, no puedo salir en vídeo, no puedo grabarme en vídeo, no puedo crearme un canal de YouTube. ¿Cómo voy a hacer eso si yo soy tímida? Directamente me pongo una barrera y dejo la puerta cerrada al resto de posibilidades. Me corto yo misma las alas. O, por ejemplo, no soy creativa. Esto es algo que también se ve mucho, sobre todo en las mujeres emprendedoras. Pensamos que no somos creativas porque hasta ahora nos hemos estado contando esa historia. Y es una historia que tenemos tan integrada que parece cierta. Como os he dicho antes, son afirmaciones que damos por cierta sin ni siquiera cuestionarlas. Yo puedo o no puedo. Yo puedo hacer algo o no puedo hacer esto. Yo puedo ser visible o yo no puedo ser visible porque como soy tímida y bla, 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 entonces no lo puedo conseguir. O no merezco que me traten bien. No merezco ganar más de X dinero al mes. Entonces, creo que, esta frase de creo que es cuando vamos a dar una opinión. Y todas nuestras opiniones están basadas en nuestras creencias, en aquello que creemos cierto o no. Soy incapaz de... Esto lo escucho muchísimo en sesión. Cuando empezamos a trabajar en objetivo, la típica frase que más me encuentro es No, Ana, ¿por qué? Yo soy incapaz de... ¿Por qué eres incapaz? Simplemente que no lo hayas hecho hasta ahora no significa que no lo puedes hacer. Entonces, ojito con el soy incapaz. Todo lo que tú veas que te dices a ti misma que empieza por alguna de estas frases, ten en cuenta que es una creencia y puede que te esté limitando. Esto es posible o esto es imposible. Esto es otra de las cosas que vemos a menudo. Hay muchas personas que dicen, no, yo eso no lo puedo conseguir, eso es imposible. Ese resultado, para mí es imposible. Para ti es imposible porque lo crees imposible. Porque si tú lo creías es posible, seguramente, igual que para otra persona puede ser posible, para ti también lo sería. Y después hay otras creencias que llevan palabras como todo, nada, siempre, nadie, nunca. Esas generalizaciones también forman parte de las creencias. Por ejemplo, todos los hombres son iguales, nada me sale bien, siempre me equivoco, siempre me sale todo mal, siempre me pasa lo mismo, nadie me va a querer, nunca voy a encontrar, lo que sea, esa estrategia que a mí me funcione. Todas estas palabras, ojito con ellas, porque generalizamos y lo damos como un todo. Estamos directamente, como he dicho antes, cerrando la puerta a la posibilidad. Por ejemplo, si yo digo, siempre me pasa lo mismo, como yo ya me creo esa sentencia, voy a hacer lo necesario para que la siguiente vez me pase lo mismo. ¿Para qué? Para reforzar esa creencia. Esto es algo que hacemos de manera inconsciente. Y aunque yo en estos vídeos trate de acercaros un poco más en el mundo de las creencias, es algo bastante extenso, bastante profundo, y en lo que hay que ir, perdón, a la raíz. Entonces, aquí os voy a ir hablando sobre diferentes conceptos que posiblemente cueste integrarlos. Esto también es una creencia, ¿vale? Pero bueno, yo os lo doy y si os ayuda, pues fenomenal. Entonces, siempre que os pilléis a vosotras mismas con un pensamiento de yo soy capaz de, o yo soy de esta manera, o yo no soy de esta manera y por eso no consigo X cosas, tened en cuenta que estáis ante una creencia. Eso es una creencia. Y tenemos creencias acerca de todo, acerca de nosotras, acerca del dinero, acerca de las relaciones con los demás, de nuestro trabajo, de nuestro entorno, acerca de absolutamente todo. Sin embargo, hay algo que debes saber, y es que tú puedes cambiar tus creencias, porque todo está en tu pensamiento. Y la dueña de tu pensamiento eres tú. Tú puedes controlar, tú puedes gestionar tu pensamiento. Y ahí es cuando empezamos a trabajar con las creencias. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar nuestras creencias? El primer paso sería ser consciente de ellas. Ya hemos visto antes cómo podemos identificar esas creencias en nosotras. Aquí de lo que se trataría es que te pongas con papel y lápiz, como ya te he comentado antes, en tu cuaderno de crecimiento personal, en tu diario personal, que vayas identificando cuáles son esas cosas que tú te dices a ti misma. ¿Qué es lo que piensas de ti? Pues yo soy X. Y lo vas apuntando, lo vas anotando. Todo eso que tú piensas que eres o que dejas de ser, es una creencia. Simplemente te has venido comportando de esa manera hasta este momento, pero puedes cambiarlo. Pero para eso, el primer paso es ser consciente de cuál es la historia que me estoy contando. Igualmente, si tienes un objetivo entre manos y no lo estás consiguiendo, piensa cuáles son las creencias que te estás diciendo en ese momento. ¿Cuáles son tus pensamientos recurrentes que te vienen cuando piensas en ese objetivo? Porque de ahí, seguramente, también saques muchísimas creencias. El segundo paso es dejar de reforzarla. Continuamente buscamos evidencias en nuestra realidad, en nuestro entorno, que refuercen y que apoyen eso que yo estoy creyendo. Es como que, en cierta manera, de forma inconsciente, necesitamos darnos la razón a nosotras mismas. Y a mí, lo que más me gusta es dejar de reforzarla y directamente pasar al paso tres, cuestionarla. Es decir, ¿es cierto que todos los hombres son iguales? ¿A cuántos hombres conozco? ¿Conozco a todos los hombres del mundo para pensar de esta manera? No. Y entonces, ¿cabe la posibilidad de que haya otro tipo? Y así, con todas las creencias que tengamos. Es decir, ¿no soy creativa? ¿Es cierto que no lo soy? ¿He tenido algún momento en el que haya sido creativa? ¿He hecho alguna actividad? ¿He hecho algo en lo que lo haya sido? ¿Lo he hecho? Sí, ¿no? Y si no lo he hecho, ¿podría hacerlo? ¿Podría probar? ¿Podría practicar? Y si me empeño y me pongo y lo consigo, ¿podría ser? Pues podría ser. Y el cuarto paso sería transformar esas creencias limitantes, esas creencias que hemos detectado en ese ejercicio y empezar a cambiarlas por otras creencias que nos potencien, que nos impulsen, que nos motiven realmente a conseguir aquello que queremos. Que abran nuestro pensamiento, que abran la puerta a la posibilidad, a la abundancia y realmente a conseguir aquello que nosotras deseamos. En este punto quiero contaros el caso de una clienta que, con ella trabajando las creencias, salió una y desde luego que es la que más recuerdo porque me pareció súper graciosa. Estábamos trabajando en un tema que, bueno, no tenía nada que ver con la creencia, pero esta salió. Y ella me dijo, Ana, es que no consigo esto porque no soy paciente. Y yo, wow, no soy paciente. Y el no ser paciente a ella le estaba impidiendo conseguir su objetivo. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajar en esa creencia. Pero no la transformamos diciendo, yo sí soy paciente. ¿Por qué? Porque es mentira. La persona tiene que creerse cuando utilizamos las afirmaciones y el cambio de creencia, la persona tiene que creer que eso es cierto, que eso es verdad. Porque si no, es como hay una incoherencia en nuestro sistema y no nos lo terminamos de creer. Ese cambio no sirve de nada. Sin embargo, a ella se le ocurrió decir, la paciencia está llegando a mi vida. Esa sí es una creencia que yo la puedo transformar, puedo cambiar el no soy paciente por la paciencia está llegando a mi vida. Entonces, en los momentos en los que ella tenía que hacer uso de la paciencia, se decía a sí misma, fulanita, la paciencia está llegando a tu vida. Y actuaba en base a cómo se comporta una persona paciente. Fijaros qué potente puede ser el hecho de cambiar una creencia. Y aunque, como os he venido diciendo, esto es un trabajo muchísimo más profundo, con estos cuatro pasos, simplemente siendo conscientes y cuestionándonos eso que estamos creyendo como cierto, tenemos la mitad del camino recorrido. Así que, espero que tengas un momentito en tu día que te sientes, que te relajes, que te dediques un espacio a ti misma, a tu crecimiento personal y a tu crecimiento profesional. Ya os digo, no vamos a llegar más allá de nuestro pensamiento. Entonces, el primer paso es conocernos a nosotras y saber por qué estamos actuando de determinada manera. Por qué no conseguimos esos resultados que estamos buscando, que anhelamos. Así que el primer paso es conocernos a nosotras mismas. Y, por supuesto, si quieres seguir trabajando el tema de las creencias, recuerda que en mi página web tienes un e-book totalmente gratuito en el que seguimos trabajando el tema de las creencias y el tema de la mentalidad. Y, bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, déjamelo saber en los comentarios para que puedas seguir haciendo vídeos de este estilo y sigamos trabajando y profundizando en las creencias. Dale manitas arriba y compártelo con esa persona a la que creas que puede interesarle esta información para su crecimiento personal y profesional. Y recuerda que te espero cada día en mis redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como Ana Atencia y también puedes visitar mi página web www.anatencia.com donde encontrarás más recursos gratuitos que te ayudarán a crecer personal y profesionalmente. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!